El Real Zaragoza está pasando una larga travesía por segunda división y hoy vengo al canal a valorar todo el paso de los entrenadores que ha tenido en esta durísima trayectoria. Ya estoy aquí y como os decía, hoy vamos a valorar los distintos entrenadores que ha tenido el Real Zaragoza en esta etapa de segunda división. Ya os adelanto que las valoraciones en general no van a ser buenas, de hecho no he puesto nada por encima de buen trabajo porque no creo que haya ningún entrenador que haya estado por encima de buen trabajo porque los que han dejado luces en algunos momentos también han dejado sombras en otros. Gracias, una persona que pasó por el club, hizo lo que tenía que hacer y ya está. Sin pena ni gloria, los entrenadores que quizá incluso no nos acordábamos que habían pasado por el Real Zaragoza. Decepcionante, entrenadores que esperábamos más y se quedaron cortos y cero absoluto que creo que es una categoría que no hace falta describir. Vamos a empezar por, no sé si hacerlo todavía en orden de entrenadores o en el orden que me salen ahí. Lo voy a hacer en el orden que pasaron por el Real Zaragoza porque creo que así va a ser muchísimo mejor para que nos hagamos a la idea de cómo fue poco a poco todo. Antes de empezar, por supuesto, os voy a pedir que os suscribáis al canal y que dejáis un like. También podéis ir a ver los vídeos anteriores que creo que son muy interesantes. Os dejo alguno por ahí arriba. Y vamos a empezar con Paco Herrera, que estuvo desde el 20 de junio de 2013 hasta el 17 de marzo. Algo más de nueve meses al cargo del Real Zaragoza. Algo menos, perdón, de nueve meses, prácticamente salvo tres días. Y fue el primer entrenador del Real Zaragoza en esta etapa de segunda división. Es verdad que la plantilla que le dejaron no era nada del otro mundo. No era entonces como ahora, que los equipos que descienden tienen muchísimo dinero para hacer los fichajes que se quiera. Pero sinceramente lo voy a colocar en decepcionante porque creo que en su momento, cuando se le ficha, se tiene bastantes expectativas en Paco Herrera y se queda corto. Se queda bastante corto en cuanto a puntos. Tiene una media de 1,26 que no es muy negativa para lo que vamos a ver, pero tampoco está entre las mejores. El siguiente es Víctor Muñoz, que también tiene una media de 1,26. Coge el equipo cuando lo deja Paco Herrera, el 19 de marzo del 2014, y acaba esa temporada y empieza la siguiente, que es destituido en noviembre, el 24 de noviembre de 2014. 27 partidos, dirige al Real Zaragoza, prácticamente lo mismo, un pelín menos, que Paco Herrera. Bueno, pues con Víctor Muñoz la verdad es que no sé qué decir, también diría decepcionante, quizá un poquito por delante de Paco Herrera, pero es que con tanto tiempo también os digo es difícil valorar lo que fue en su día, pero yo creo que estaría entre gracias y decepcionante. Creo que lo voy a dejar en decepcionante, porque no creo que llegase a... Porque si cogiésemos solo la primera parte, o sea, desde marzo hasta junio de la primera temporada, bueno, estarían gracias, pero luego creo que los primeros meses he estado viendo y son bastante negativos, así que, de hecho acaba destituido. No creo que se merezca mucho más que un decepcionante. Siguiente, Ranko Popovich, uno de los entrenadores, a mi modo de ver, más infravalorados de esta etapa del Real Zaragoza. Coge al equipo el 24 del 11 del 2014, lo lleva esa temporada a jugar playoff, mítica temporada que el Real Zaragoza elimina al Girona y cae con las palmas en la vuelta del playoff, y luego es destituido en diciembre del 2015, en la siguiente temporada. Ranko Popovich para mí es un... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Aquí. Es un gracias de manual. Lo iba a colocar en buen trabajo, lo iba a colocar en buen trabajo, pero creo que la siguiente temporada le penaliza. Lo coloco en gracias porque nos hizo pelear por el playoff, nos hizo ilusionarnos, aunque luego veremos porque igual depende cómo vaya toda la tier list, igual pasa... No, es que lo voy a colocar en buen trabajo. Es que un tío que nos llegó a la final del playoff no le puedo colocar en gracias. Es que es lo más lejos que ha estado el Real Zaragoza y lo más cerca que ha estado de ascender. Entonces, es que no le puedo colocar más abajo. Siguiente, se marcha Ranko Popovich y llega Lluís Carreras. A mi modo de ver, probablemente el gran infravalorado en su paso por Zaragoza. Lo voy a poner en gracias, lo tengo bastante claro, porque la media de Lluís Carreras, ojo a esto que os voy a decir, que probablemente muchos no lo esperéis, es el segundo entrenador con más puntos por partido de toda la etapa en segunda división. El primero creo que todos sabréis quién es, luego hablaremos de él, pero Lluís Carreras, aquí tengo una pedrada gordísima y de esto no me lo vais a rebatir, o sea, me lo vais a rebatir, obviamente, pero no voy a entrar en la discusión porque lo tengo clarísimo. A Lluís Carreras lo mata, lo mata totalmente la derrota en Yagostera, la mítica derrota en Yagostera, que el Real Zaragoza encaja 6 goles, pero si no se llega a perder ese partido, el Real Zaragoza hubiese jugado playoff esa temporada y además, no sé si hubiese jugado playoff exactamente, pero ganando tenía muchas opciones de jugar, que tampoco entro al detalle del punto por punto, pero sinceramente, creo que Lluís Carreras hubiese seguido la siguiente temporada y que hubiese dejado otro recuerdo en la Romareda, así que es un gracias para mí de manual, pese a que obviamente eso tiene una mancha muy gorda, que es la mancha de Yagostera, en su currículum en el Real Zaragoza. Y aquí empieza un baile, empezamos un baile más bien, por una de las temporadas más convulsas y que quedarán casi en el peor recuerdo de la historia del Real Zaragoza. Primero llega Luis Milla, que coge el equipo, para mí claramente cero, cero absoluto, o sea, ya no por lo que hizo, que es uno de los entrenadores con peor porcentaje de puntos, de hecho tiene 1,08 por partido, sino porque es que yo de Luis Milla esperaba bastante, un tío que venía aquí con cartel de haber sido un bastante buen seleccionador en categorías inferiores, que quería dar el salto, y hostias, se me quedó cortísimo, 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 se destituye a Luis Milla el 24 de octubre del 2016 y llega, pues otro cero a la izquierda, ¿qué queréis que os diga? Raúl Ajne, probablemente el entrenador que más me ha desesperado en esta etapa en segunda división, el que más, o sea, no me cabe ninguna duda, vamos, es que me parece que es un tío que es que no decía nada, no transmitía, no sé, se quedó cortísimo en todos los aspectos, mira que el porcentaje de puntos es mejor que el de Milla, Milla tiene un 1,08 y Raúl Ajne 1,16, creo recordar, pues chico, a mí me dejó peores sensaciones Raúl Ajne que Luis Milla, y para finalizar esa temporada, porque Raúl Ajne coge el equipo en octubre, como os digo, y en marzo es destituido, llega César Lainez, que está tan solo 12 partidos al cargo del Real Zaragoza y que para mí es un sin pena ni gloria en Emanuel, o sea, es que de hecho muchas personas quizá ni se acuerden que César Lainez fue entrenador del Real Zaragoza. Creo que tampoco se le puede pedir mucho más porque en ese momento le dieron un marrón y él, pues ya digo, pasó a mi modo de ver, sin pena ni gloria. Y la siguiente temporada creo que es la temporada más completa de un entrenador al cargo del Real Zaragoza en toda la temporada porque el 1 de julio de 2017 llega Nacho González, que como todos sabéis está toda la temporada y acaba jugando playoff. Probablemente ya digo la mejor temporada junto con Borja Iglesias, el equipo ayuda obviamente, Borja Iglesias, Miquel González, un niño de Guaras que estaba en un momento de forma espectacular, la irrupción de Raúl Guti, si no me equivoco, es en esa temporada, Javi Rosa a un bastante buen nivel, aparece Papu, Febas, Jorge Pombo tiene una importancia bastante grande al lado de Borja Iglesias, una temporada que yo creo que es la mejor temporada y es que a Nacho González lo tengo que colocar el primero. Para mí el entrenador que más rendimiento ha sacado y el que más nos ha hecho ilusionarnos con ese rombo en el Real Zaragoza, sinceramente. Luego es verdad que su manera de irse no fue buena, pero no hay que mezclar churras con meninas, o sea, estamos juzgando su tiempo durante el que fue entrenador del Real Zaragoza. Siguiente temporada, se firma a Imanola Idiakez, para mí decepcionante, creo que no dejó tan malas sensaciones como Luis Milla y Raúl Agné, y por eso no le coloco aquí, o como alguno del que hablaremos después, que madre mía, pero sí que creo que tiene que estar al final de decepcionante. Idiakez que luego ha demostrado que es un buen entrenador, es un buen entrenador, de hecho este año lo veremos con el Deportivo de la Coruña en Segunda División, pero que en el Real Zaragoza se quedó corto. De hecho luego vamos a ver otro que también ha demostrado ser un pedazo de entrenador y en el Real Zaragoza no funcionó. El caso es que Idiakez, a mi modo de ver, es un caso decepcionante bastante claro. Luego se va a Imanola Idiakez el 22 de octubre de 2018 y se firma al que para mí probablemente ha sido el peor entrenador de esta época en Segunda División y hemos tenido muy malos, y si no el peor ha estado muy cerca, que es Lucas Alcaraz. Lo de Lucas Alcaraz para mí fue desesperante, o sea un entrenador que vino sin ilusión, sin nada, o al menos eso transmitía, no le transmitió nada al grupo, el equipo lejos de mejorar empeoró, o sea era difícil, nosotros pensábamos cuando se destituye Idiakez que era difícil empeorar el equipo, pues Lucas Alcaraz lo empeoró, lo empeoró, o sea fue increíble y por eso creo que tiene que estar cero absoluto y creo que quizá por detrás de Raúl Agne, porque creo que el equipo que tiene Lucas Alcaraz es mejor que el que tiene Raúl Agne. He estado repasando las plantillas y más o menos creo que es mejor el de Lucas Alcaraz y por eso lo colocó más atrás. Se va Lucas Alcaraz y esa temporada viene Víctor Fernández, un Víctor Fernández que ha estado dos épocas en el Real Zaragoza. La primera que es esa que coge el equipo en diciembre y lo deja la temporada siguiente que se juega playoff, ya sabemos que ahí van a pasar muchas cosas, o sea la primera mitad de temporada, o sea él coge el equipo el 18 de diciembre del 18, ¿vale? Juega esa media temporada, el Zaragoza se salva bastante bien y luego es la temporada de Luis Suárez, Javi Puado, tal cual, tal cual, que es la temporada de la pandemia y que el equipo después de ello se cae con todas las de la ley. Pero creo que esta época de Víctor Fernández, esta última, no la voy a juzgar, la que está ahora porque todavía está abierta, entonces no la voy a juzgar, voy a juzgar esa. Víctor Fernández en esa época para mí es un buen trabajo, bastante claro, lleva al equipo a jugar playoff y es un poquito lo que he comentado antes de Popovic, de hecho son dos casos bastante similares. Casos que, lo que pasa que Víctor con una temporada más, claro, cogen un equipo que estaba bastante mal y lo hacen jugar playoff. No puedo dudar, además le voy a colocar a Víctor por delante porque creo que el Zaragoza de Víctor era mejor que el Zaragoza de Popovic en cuanto a juego, ya no en cuanto a jugadores, que también lo creo bastante mejor, porque hay que recordar que el Zaragoza de Popovic era Eldin Hatsi, Jaime Romero, Borja Bastón, William José, la delantera era buena, pero es que el de Víctor Fernández era Luis Javier Suárez, Javi Pugado, un Raúl Guti Prime, un niño Guiguaras Prime, o sea, creo que el Zaragoza de Víctor Fernández era un equipo mejor. Y marcha Víctor Fernández, el 20 de agosto del 20 se hace oficial a Rubén Baraja. Rubén Baraja que era el entrenador que os decía antes que, por cierto, Víctor Fernández, 1'53 de media de puntos, muy bien, el tercero que más de toda, el que más era Nacho González, que no sé si lo he dicho, 1'63, el que más de todos, que ya os lo podréis imaginar. Rubén Baraja que ha demostrado ser un buen entrenador, pero que en Zaragoza fue un cero absoluto. En Tenilfe bastante bien y en el Valencia, vulgarmente voy a decir que se la está sacando. O sea, en el Valencia le han dado prácticamente nada y ha hecho un equipo bastante interesante. En el Zaragoza no supo adaptarse, no supo adaptar los jugadores que tenía al 4-4-2 que quería formar él por encima de todo. Muchos días con la sure de extremo por delante de Carlos Nieto, muchos días con jugadores fuera de posición. A mí no me convenció Rubén Baraja que, como digo, ha demostrado que es un buen entrenador. Se marcha Rubén Baraja y colocan in extremis para intentar salvar la papeleta a Iván Martínez, que está 8 partidos y lo voy a colocar en sin pena ni gloria. Es verdad que, si nos ceñimos a esos 8 partidos, es el entrenador con peor porcentaje de puntos de todo, 0,38 solo. Pero creo que tampoco sería justo juzgarlo así porque Iván Martínez coge un equipo que estaba destrozado. De hecho, esto lo voy a elbanar con el siguiente entrenador, que para mí es el caso más claro de gracias, que es Jim. Jim coge un equipo desahuciado, un equipo que no desahuciado en cuanto a puntos, porque lo coge en diciembre del 20. Pero un equipo que por sensaciones era un equipo de primera federación. Un equipo muerto, psicológicamente sin nada que aportar, futbolísticamente un 0 a la izquierda. La mayoría de los zaragozistas estábamos cagados, con un miedo espectacular. Y Jim nos salva la siguiente temporada. Es cierto que las expectativas se dan bastante altas y se queda corto, pero no cabe otra cosa que no sea gracias a Jim. No llega a mi modo de ver al buen trabajo, pero es que es el primero de gracias. Creo que Jim... Y si hubiese una categoría mitad entre gracias y buen trabajo, estaría Jim ahí, que conste. Siguiente temporada, coge el mando del equipo Carcedo, que llegaba del Ibiza con unas expectativas altas, o por lo menos prometedoras, y se queda muy corto. Decepcionante, lo voy a colocar. El último, excepcionante, creo. La época de Carcedo y el Zaragoza fue muy mala. 1,07 de puntos. De hecho, lo voy a elbanar porque para mí es muy similar las dos cosas. Juan Carlos Carcedo y Julio Velázquez están los mismos partidos y hacen la misma media de puntos. 1,07. Y los dos en situaciones más o menos parecidas. Es verdad que... O sea, parecidas en cuanto a partidos y puntos. Carcedo, por su parte, se le da todo un verano para hacer la pretemporada y tal, y Julio Velázquez sí que fue un poco más revitalizar un equipo que estaba muerto con Fran Escrivá, que luego hablaremos de él. Pero los dos bastante decepcionantes. Creo que Julio Velázquez quizá... Bueno, no sé. Por detrás de Carcedo. Es que lo de Julio Velázquez, ya no por expectativas, sino porque... Es que no le aportó nada al equipo. Y es que estoy pensando incluso en ponerlo en cero absoluto. Sí, lo voy a poner en cero absoluto porque es que creo que Julio Velázquez no le aportó nada al equipo. El equipo no mejoró en nada. Esperábamos incluso una mejora de unos cuantos partidos por carácter, por intentar imprimirle al equipo algo y nada en absoluto. Y Fran Escrivá creo que está menos valorado de lo que se merece también. 1,31 puntos de media. Estuvo 45 partidos al mando del Real Zaragoza. Pero es que Fran Escrivá llegaba con un cartel de entrenador interesante. Lo voy a colocar en decepcionante también. Podría ser gracias, ¿eh? Podría ser gracias, pero es que a mí personalmente Fran Escrivá me decepcionó. Entonces lo voy a colocar en decepcionante. Dos etapas bien diferenciadas. La primera temporada, los primeros partidos, que es desde noviembre del 22 hasta junio del 23, no está mal. Sería un gracias de manual. Pero creo que luego la temporada 23-24, que es despedido el 20 de noviembre de esa temporada, se queda tan tan corto y lo hace tan mal teniendo toda la pretemporada a su gusto que no lo puedo colocar en otro sitio que no sea decepcionante. Porque con Escrivá, cuando la primera temporada, decíamos que es que la plantilla no está hecha para él. Claro, ¿cómo va a jugar un tío que juega con 4-4-2 tan estricto con una plantilla que no está hecha para él? Vale, es que luego tienes un mercado de verano entero y no funcionas aún así. Pues a ver, entonces tienes que estar decepcionante. Y para finalizar, una conclusión que es que me he dado cuenta, he estado viendo que hay muchos entrenadores, la mayoría de los que se han quedado bastante cortos, son entrenadores de esquema. Me explico, entrenadores que se han caracterizado siempre por jugar con un esquema muy concreto y que han llegado a Zargoza y no tenían quizá una plantilla para jugar con ese esquema y por cabezonería se han quedado cortos. Es cierto que otro de los que se ha caracterizado por usar un esquema bastante sólido siempre es Nacho González con su rombo y es el que mejor ha funcionado. Pero bueno, generalmente los entrenadores que están arriba, obviando a Nacho, son entrenadores que mueven su esquema bastante. Porque Víctor Fernández me podría decir, juega casi siempre con el mismo. Bueno, a Víctor Fernández lo hemos visto jugar 4-3-3, 4-4-2, 4-2-3-1. Popovich en su momento igual, jugaba con jugadores en banda que a veces eran media puntas, jugaba 4-3-3 también en algún momento. Es verdad que le echábamos entonces en cara, me acuerdo, el no juntar nunca a Borja Bastón y a William José en la misma alineación. Pero Jim también le hemos visto mover el 11. Creo que eso fue bastante habitual. Así que nada, me gustaría que me dijeseis en qué estáis de acuerdo, en qué no. Sé que va a ser un tier bastante polémico porque los entrenadores en el Real Zaragoza en esta etapa han sido un tema de bastante controversia. Pero bueno, me gustaría que me lo dijeseis. Me gustaría incluso que hicieses este tier maker, que es muy interesante. Simplemente buscáis entrenadores receta segunda y os saldráis. Si no, pues buscáis hagas con barra baja 10 y lo tendréis. Y nada, espero que os haya gustado. Como siempre, like, suscripción y nos vemos mañana con un vídeo nuevo. Chao. Chau. 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 Chau.